Notas de inmigración con el abogado David Sperling En muchos casos los jefes requieren un permiso de gente y también para viajar también es súper importante. Entonces lo más rápido que alguien llena tu aplicación, lo más rápido que va a recibir el nuevo permiso. Hay varias personas que siempre vienen a nuestra oficina para preguntar si están elegibles ahora. Hay que recordar que TPS empezó en 2001 para los salvadoreños y si alguien no aplicó la primera vez en 2001 hasta 2002, definitivamente no están elegibles. No importa si están casados con personas con TPS o sus hijos, no importa. Ellos tenían que estar aquí y haber registrado entre 2001 y 2002. ¡Gracias!